hola como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de aritmética de su canal algebraica con gonzalo y en este vídeo vamos a descomponer un número en sus factores primos y para empezar vamos a escribir en pantalla los primeros números primos lo que vamos a utilizar en este ejercicio como ayuda memoria entonces lo primero el 9450 tenemos que ver si es divisible entre 2 y el 9450 dividido entre 2 nos da 4725 este número ya no ya no es divisible entre 2 y vamos a seguir con el siguiente número con el 3 4725 dividido entre 3 nos da 1575 este número también es divisible entre 3 y lo dividimos y nos da 525 este 525 también es divisible entre 3 y lo dividimos y nos da 175 este número ya no es divisible entre 3 vamos con el siguiente número con el 5 lo dividimos y nos da 35 este 35 también es divisible entre 5 y nos da como resultado 7 y este 7 finalmente lo dividimos por el último número primo que tenemos ahí por 7 y nos da 1 por lo tanto los factores primos de 9450 es 2 por 3 por 3 por 3 por 3 por 5 por 5 y por 7 ahora este número esta expresión también se puede escribir de la siguiente manera con 2 por 3 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado y por 7 ya y así estamos terminando este vídeo espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao